¡WOW Podcast! Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén magníficamente bien, que hayan desayunado, comido, cenado muy bien, que se sientan con fuerza, que estén muy felices, que todo les haya salido muy bien. Para que escuchen esta segunda edición de WOW Podcast, en el cual traigo varios temitas muy pero muy interesantes que sé que les va a gustar, y para quienes vienen únicamente por el tema de Crash Bandicoot, no se me preocupen que hablaremos de nuestro querido marsupial, pero antes, arranquemos con un tema muy delicado y que me interesa bastante que llegue al mayor público posible. Miren, hace poco unos niños de 11 a 14 años fueron engañados por medio del juego Free Fire en donde unos aprovechados intentaron ganarse la confianza de estos niños, pues para después ofrecerles trabajo en otra ciudad y ya sabrán ustedes, ¿no? Así desaparecerlos. Gracias a Dios, creo que todos estos niños han sido localizados, y esto nos deja una gran enseñanza a la hora de saber utilizar las herramientas que no solo nos brindan los videojuegos, sino también internet. Muchas veces decimos que Nintendo, pues está muchos años atrás respecto a la competencia por el hecho de que no incluyen un chat de voz en su consola o en sus juegos, aunque algunos de sus juegos, como por ejemplo Mario Kart, sí que tienen chat de voz, pero no te permite hablar durante las partidas, sino mientras estás esperando únicamente en el lobby. Y cuando escuchas estas lamentables noticias, entiendes el porqué Nintendo hace este tipo de cosas y evita meterse obviamente en problemas de esta magnitud, porque quieran o no, los productos de Nintendo, pues van dirigidos para todas las familias, y eso quiere decir que también incluye a niños, por lo tanto, hay que proteger a los más pequeños. Sé que este tipo de cosas en donde un niño pueda ser engañado para después hacerle algún daño, sé que es un caso entre un millón o más, pero creo que esto, pues llega a pasar por varios motivos, y uno de ellos es la ignorancia de los padres o tutores de estos niños acerca de cómo utilizar la tecnología, y la otra es el poco acercamiento que tiene un padre con su hijo, ya sea, pues por cuestiones de trabajo o lo que sea, pero creo que hay que poner más atención en sus hijos y el conocer de una mejor manera el dispositivo que están utilizando estos menores, el platicar con nuestros amigos, sabemos que ahora es más fácil a través de internet, ya sea por un chat de texto o un chat de voz, de hecho, me atrevería a decir, pues que uno pasa más tiempo platicando con los amigos por medio de un dispositivo a estar platicando en persona, y también entiendo que a veces es difícil tener una amistad que comparta nuestros mismos gustos, y a veces pareciera ser que a través de internet es más fácil encontrar a alguien que comparta nuestros mismos gustos, pero creo que debemos enseñar no solo a nuestros hijos, sino a todas aquellas personas que conozcamos, que desconozcan del peligro que puede tener, no sé, el usar de una mala manera el internet, es decir, si tú tienes un sobrino, una hermana, un hermano, tu mamá, tu papá, tu tío, o alguien que sabes que no está muy enterado de cómo ha evolucionado la tecnología, creo que deberíamos advertirle sobre las cosas negativas que, pues puede tener, no solo un chat de voz de un videojuego, sino el subir, por ejemplo, estados a Whatsapp, a Facebook y otras tantas redes sociales que hay, o sea, de verdad, hoy en día, es más fácil que nunca saber dónde se encuentra una persona, y si alguien quiere hacerle daño a esa persona, sabrá ubicar muy bien cuál es su ruta día a día, cuántas personas no suben, todo lo que hacen durante el día, dónde están, dónde comen, dónde van de fiesta, o sea, muchísimas cosas, o sea, eso puede llegar a ser muy, muy peligroso, porque en internet no sabes cuántas, ni qué tipo de personas te están viendo, y por qué te están viendo, lo mismo pasa con los juegos, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado que alguien quiera hacerme daño, y tampoco he tenido a alguien cercano que le hayan hecho daño en un juego, pero eso no quiere decir que, pues no le pueda pasar a otra persona, ¿sabes? Es por ello que, por ejemplo, yo como padre, no dejaría que mi hija o mi hijo platiquen con personas desconocidas, es decir, si yo les dijera, si quieres estar en un chat de voz, que sea con personas que ya conoces y que yo conozco en la vida real, porque los niños suelen ser muy ingenuos, quizá, si le piden una foto, se la manden, si le piden alguna otra cosa, la hagan creyendo que realmente están, pues creando una amistad, pero quizá realmente no es así, entonces, seguramente tú que estás escuchando esto, ya sabes de los pros y los contras que tiene el utilizar un chat de texto, un chat de voz en internet, es por ello que cuando tú sepas de un menor o un adulto que desconozca las cosas malas que pueden pasar, yo creo que no estaría de más que le advirtiera sobre los puntos negativos que tiene el utilizar este tipo de herramientas, sé que grandes amistades han surgido a través de esta herramienta, yo he tenido muy buenos amigos a través de internet, es por ello que es difícil, pues dar un mensaje a todos, porque no todos estamos en igualdad de condiciones, hay jóvenes que sabrán detectar cuando alguien los quiere engañar, pero hay otros, pues muy ingenuos, es por ello que es tarea de cada adulto hablar con los menores y aconsejarles sobre, pues los peligros que puede haber al hablar con gente que nunca hayas conocido, o sea con gente desconocida en internet, así que el chat de voz de un juego pues no hay que satanizarlo, simplemente hay que enseñar a los menores a cómo utilizarlo y no solo eso, sino todas las redes sociales, a veces exagera con toda la información personal que se publica y creo que no hay que abusar de la libertad que te pueden dar estas plataformas, hay que saber utilizarlas para que después pues no tengamos este tipo de problemas, porque recuerden que en internet no sabes quién y cuántas personas te están observando lo que subes, y desgraciadamente no todos suelen tener buenas intenciones, debemos tener los pies en la tierra, y ser conscientes que hay personas que se dedican a engañar para que después tus familiares pues desgraciadamente nunca te vuelvan a ver, así que hay que platicar con los menores y estar monitoreando lo máximo posible que pues que están haciendo, ya sea cuando juegan o cuando están interactuando con otras personas en internet, o sea no podemos culpar a Free Fire por esto, es como decir que afuera de una tienda se reúnen muchos niños y hay una persona mayor lo engañó y se lo llevó, y o sea y por eso vamos a culpar a esa tienda porque ahí sucedió eso, no, repito, es responsabilidad de los padres o tutores el hablar sobre el peligro que hay tanto en internet como en la vida, para que así los niños pues sepan ser más precavidos, pero bueno gente, dejen ahí su opinión en la caja de comentarios y yo pasaré a la siguiente sección. ¿Crees que es imposible que Crafting Racing pueda llegar a PC? Creo que antes deberías escuchar lo siguiente porque la esperanza aún no termina. Hay un servicio en línea llamado G4Now en el cual tú puedes pagar una mensualidad para que puedas jugar videojuegos, por ejemplo que están en Steam, en Battle.net o en la Epic Game Store, pero todos estos títulos los puedes jugar sin la necesidad de tener un buen PC, pero para ello necesitas comprar los juegos en alguna de las plataformas que ya mencioné, y lo único que hace G4Now pues es rentarte el servidor para que puedas jugarlo a través de la nube, es decir, no porque tú pagues una suscripción en G4Now, eso quiere decir que te va a regalar los juegos, no, los juegos tú los tienes que comprar en otras plataformas, y lo que hace G4Now pues es rentarte el servidor nada más. Pues bueno, hace un mes subí un video sobre un usuario que pudo extraer una gran lista de juegos que se podían jugar en este servicio, y lo curioso es que en esta lista venían juegos que aún no estaban anunciados para PC, por ejemplo, ahí venía el God of War que ya se anunció para PC, pero hace un mes no era oficial, por lo que esto pues le da un poco más de veracidad a todos esos títulos que se filtraron que estarían en PC y aún no han llegado. Uno de estos tantos títulos filtrados es Crastin Racing Nitro Fuel en su versión para PC, pero como ya todos sabrán, pues Vinox dijo que ya no había planes de añadir más cosas a este juego, pero creo que nunca han negado que no vaya a publicarse en más plataformas, por lo que que el God of War se haya aparecido en esta lista y después se haya anunciado de manera oficial, prende ese foco de esperanza de que Crastin Racing llegue en algún momento a PC. A ver, en cuanto a mi opinión personal, creo que no es algo imposible, creo que si Crastin Racing sale para PC, sería un éxito, aunque el juego ya tenga sus años de que se estrenó en consolas, porque de verdad, no hay un juego de karting con esa calidad en PC, o sea, creo que el único juego que se le podría igualar en cuanto a calidad sería Mario Kart, pero todos sabemos que Nintendo no publica sus juegos para PC, por lo que se me hace hasta raro que Activision no lo lance para PC, sabiendo que el juego pues ya está hecho y lo único que faltaría sería hacer una buena adaptación, que creo que en este aspecto los estudios de Activision lo han hecho genial a la hora de llevar sus juegos a... a la hora de llevar sus juegos de consolas a PC, o sea, Activision pone Crastin Racing con todo su contenido a 30 dólares, con una resolución mejorada a 4K y con la posibilidad de jugarlo a 60 cuadros por segundo, creo que no hay quien se pueda resistir a algo así, y de paso, serviría para que quizás hacer un relanzamiento a las nuevas consolas, de verdad, yo lo veo probable, o sea, para nada me suena algo descabellado que tú digas, no, no puede pasar, no, para mí sí puede pasar, pero bueno, ya veremos qué sucede con el pasar de los meses o los años, así que gente, pasemos a la siguiente sección. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que esa moneda que te sobra podría ser el motor motivacional de quien día a día busca entretenerte? Pues no te vayas, porque de esto trata el siguiente tema. Hace ya mucho que los niños dejaron de soñar con ser bomberos o policías, y pasaron a querer ser youtuber, pero ahora parece ser que el sueño de ser youtuber pues ya no les hace mucha ilusión, ahora la mayoría quiere ser streamer, o sea, ¿cuántos niños estas navidades no van a pedir una CIA gamer sin realmente necesitarla? Pero bueno, creo que en las escuelas ya debería ser una constante en el que por lo menos una vez al año un creador de contenido pues vaya a darle una charla a todo el alumnado de esa escuela porque es preocupante el cómo creen muchos que el ganar dinero haciendo directos es fácil cuando es todo lo contrario, si es verdad que haciendo directos puedes no solo ganar dinero, sino hasta poder vivir haciendo este tipo de contenido. El problema es que antes de que pase esto, hay muchos obstáculos que tendrás que pasar para poder llegar a cumplir tu sueño. No es el picarle un botón, empezar a hablar, jugar videojuegos y recibir donaciones, no porque sepas patear un balón, eso quiere decir que tú ya vas a ser futbolista. Y muchas veces da igual si eres bueno haciendo lo que haces, ¿cuántos cracks del fútbol se quedaron sin la oportunidad de ser profesionales? O sea, debemos entender que a veces la vida no es del todo justa y tenemos que aprender a vivir con ello. Mira, normalmente hay excepciones, pero normalmente para que tú tengas éxito, por ejemplo, en Twitch, tienes que tener una comunidad ya hecha en otra plataforma, pero si vas de una a ser directos en Twitch, seguramente te va a costar muchísimo, muchísimo, pero muchísimo que gente te vea, ¿que podrás lograrlo a futuro? Por supuesto que sí, pero también existe la gran probabilidad de que fracases. Sabemos que una de las fuentes de ingresos más importantes de un streamer en Twitch son las suscripciones y las donaciones. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que ven contenido en internet quieren todo gratis sin ellos aportar nada al creador. Un ejemplo es, ¿quieres un juego retro? Lo descargo. ¿Quieres información? La veo y no te sigo. Y así pasa con mucho contenido. Normalmente el usuario quiere y quiere todo lo que necesita, pero no se pone a pensar quién le brindó lo que está viendo lo que descargó. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Mira, hay una tienda en donde siempre está un señor afuera de la puerta esperando a que alguien quiera entrar o salir para abrirle la puerta. Muchos dicen que no le dan dinero porque abrir una puerta no es un trabajo, pero no se paran a pensar que aunque no requiera mucho esfuerzo abrir una puerta, le está brindando un servicio. O sea, si a ti que entraste a comprar un jugo nada más, seguramente no te sirva de nada que esa persona te abra la puerta porque tú puedes abrirla solo. Pero una persona que sale con las dos manos ocupadas y le dan el servicio de abrir la puerta, creo que si tienes una moneda que te sobre y no se la das, creo que te faltan valores. No digo que todo el mundo le tenga que dar dinero a esa persona, no. Si no tienes dinero, ¿cómo vas a poder ayudar a otro? Primero, hay que estar bien uno para poder ayudar a los demás. Pero está feo que, por ejemplo, veas casi a diario el contenido de una persona y sobre todo sus directos y no lo apoyes. Eso sí, hablo de a quienes le sobran unas monedas, ¿eh? O sea, de verdad, si tú ves a Juanito el Gamer y disfrutas de lo que hace, no seas malo y apóyalo, o sea, ayúdalo. Si te sobra una moneda, por más poco que sea, ayúdalo. Si todos pensaran así, de poco a poco, entre muchas personas, se podría convertir en una cantidad considerable para que Juanito el Gamer, pues siga siendo más contenido del que tanto disfrutas. Pero si puedes ayudar a alguien y no lo apoyas, y aún así te quejas de su contenido cuando lo consumes bastante, pues la verdad es que es algo que yo lo veo como un retroceso a la hora de apoyar el contenido de quienes se esfuerzan día a día para entretenerte. Por eso mi consejo a todos esos niños que sueñan con ser streamer, les diría inténtalo, pero asegúrate de saber todos los pros y los contras. Es muy bonito escuchar lo bien que le va a los creadores de Twitch o YouTube que son muy exitosos, pero así como ves las cosas buenas, también busca las cosas malas. Porque hay cientos de miles de streamer que fracasaron por más que lo intentaron, y créeme que hay creadores con medio millón de suscriptores o hasta el millón que deciden retirarse de crear contenido de internet, porque no les sale rentable a la larga, ya sea por salud mental o económicamente. Pero bueno gente, pasemos a la siguiente sección. ¿Sigues jugando el mismo juego de hace años? No seas aburrido y embarcate a conocer nuevos títulos. Aquí Crítico Gamer te contará qué he estado jugando. Bueno, esta semana he seguido jugando Kena, ya saben, para conseguir el trofeo de platino, y un jefe que me costó la vida entera en directo que es el segundo jefe del juego. Bueno, resultó que fuera de cámaras en modo experto lo vencí sin que me hiciera daño alguno. Que por cierto, hace días jugué en directo Kena y llegué a otro jefe que se me complicó bastante, pero después me puse a jugarlo mientras escuchaba música fuera de cámaras, y resultó que también lo vencí, no fácil, pero sí de una manera en la que me aprendí todos sus movimientos. Pero bueno, también he estado jugando un título que no esperaba mucho de él, pero para mí resultó ser el sucesor espiritual de Meta Slug, ¿eh? Así es, como lo están escuchando. Este juego se llama Mighty Goose, y la historia pues es de lo que menos atención debemos prestar. Trata de un ganso con extremidades robóticas que es un agente, pues que tendrá que hacer distintas misiones por todo el sistema planetario. Este juego lo encontré en el servicio de Game Pass, y su género es de Run and Gun, así como los Meta Slug, como Cuphead, etc., ¿no? Pero créanme de verdad que es como estar jugando un nuevo Meta Slug, pero con la jugabilidad de aquellos clásicos de SNK. El juego está para todas las plataformas, y créanme que si le quitamos al ganso y ponemos los personajes de Meta Slug, muchos estarían hablando de este juego porque créanme que a pesar de ser corto, es un señor juegazo, ¿eh? No tienes una PC, pero ¿quieres dedicarte a los directos? No te preocupes, que con Xbox será más fácil que nunca el poder darte a conocer en este mundo del streaming. Pero no solo eso, también te cuento sobre el posible nuevo Smash Bros. de Warner. Bueno, pues hay buenas noticias para los usuarios de Xbox que sueñan con empezar a hacer directos, pues próximamente ya se podrán hacer directos en Twitch a través de Xbox. Cabe recalcar que esto ya es posible ahora mismo en Xbox, en donde te metes a la aplicación de Twitch, inicia sesión y listo, te da la opción de transmitir en vivo. Pero no es tan rápido y sencillo como ya lo viene haciendo PlayStation desde Play 4 y ahora en la Play 5, en donde solo es meterte a un juego, presionar el botón de Share, seleccionar dónde quieres hacer directos, si en YouTube o en Twitch, y listo, ya estás en vivo. Eso sí, la aplicación de Xbox funcionará igual, igual que PlayStation, en donde te vas a meter al juego, presionas el botón de Share, seleccionas Twitch y listo, ya vas a estar en vivo. Pero al igual que en PlayStation, si te sales del juego, es decir, si te vas a una aplicación como YouTube o navegas por la interfaz de la consola, eso no se va a mostrar en el directo. Va a aparecer una pantalla en el que se ha cortado la señal y una vez vuelvas al juego, pues se podrá ver el gameplay en el directo de una manera normal, como ya lo venías haciendo, pues desde que iniciaste el directo, ¿sabes? Así que va a estar limitado a únicamente gameplay, pero la verdad no lo veo para nada mal como una opción a quienes no cuenten con una PC o un buen PC. De hecho, hace no mucho vi un streamer en Twitch con muchos suscriptores y donaciones que hacía directos a través de su Play 4, o sea, lo que son las cosas, ¿no? Uno esperaría que entre mejores herramientas de trabajo tengas, pues, mejor te puede ir gracias a que estás brindando una mejor calidad de imagen, pero ya vemos que no, y me da gusto que a veces también se apoye el carisma. En otras noticias, así rapiditas, hay un rumor en Reddit, por lo que hay que tomarlos con pinzas, que se dice que Warner estaría poniendo en desarrollo un juego tipo Smash Bros, pero con sus potentes IP, o sea, imagínate que Warner haga un tipo Smash, pero con sus personajes, o sea, eso sería muy, pero muy atractivo, ¿eh? ¿Se haría realidad el meme de ver a Chagi ahí luchando como un mismísimo dios? O sea, imagínate ver a Chagi, Harry Potter, Batman y todo el tremendo rooster que podría incluir Warner en este juego, ¿eh? Sería... Sería un serio rival de Smash Bros, ¿eh? Yo creo que viendo el éxito que ha tenido Smash y ni que el odio no está bravo, yo creo que sí se puede hacer realidad, ¿eh? Pero bueno, ahí dejen ustedes sus opiniones en la caja de comentarios, yo no creo que vaya a superar Smash, pero sería... muy atractivo, ¿eh? Sería muy, pero muy atractivo. Pero bueno, gente, pasemos a la siguiente sección. Ahora es momento de escuchar a la comunidad y responder alguna de las preguntas más interesantes. Bueno, arranquemos con las preguntas y la primera la deja Martin Ulloa que dice A ver, fácil con Auron porque comparto muchos gustos con él, como el que no nos gusta que nadie nos moleste cuando estamos viendo algo en el televisor, que uno de nuestros juegos favoritos sea el primer Metal Gear, nos gusta la soledad, no nos gustan las cosas futuristas o el que no nos gustan tanto los superhéroes. ¿Y qué juego jugaría? Yo creo que la verdad preferiría mantener una plática única y exclusivamente de videojuegos con L. Seguramente sería muy interesante. Alex Ram pregunta ¿Qué te pareció la trilogía de GTA? Pues mira, si la intención de Rockstar era mantener la nostalgia a nivel de gráficos, creo que lo lograron porque el juego se sigue sintiendo como era originalmente, pero obviamente con una mejor en texturas, iluminación, efecto y otras cosas más que le metieron, ¿no? Pero no es como por ejemplo el cambio que vimos de Crash 1 a la remasterización que le hizo Activision, por lo que a mí me hubiera encantado verlo hecho desde cero, pero con los gráficos tipo Red Dead Redemption 2. Da igual que lo vendieran uno por uno, pero creo que hubiera sido una pasada ver eso, pero bueno, aún así me parece una gran colección que jugaré sin duda alguna. Dabriel25 pregunta ¿Crees que la comunidad de Crash Bandicoot aún sigue siendo una comunidad sana? Pues mira, la comunidad de Crash Bandicoot considero que es única y especial, de verdad, ¿eh? Es una comunidad que le da mucho, pero mucho cariño a todo lo que tenga que ver con Crash Bandicoot. Pero si te refieres a que muchos fans vayan a insultar a creadores o cosas así, pues considero que eso siempre va a pasar, ¿sabes? Y no solo en la comunidad de Crash, sino en cualquier otra comunidad. Creo que tanto usuarios como creadores de contenido nos hemos equivocado muchas veces y ambos somos culpables de que a veces se creen riñas entre comunidades de creadores. Aún así, creo que como usuario nadie debe decirte qué hacer ni a quién ver, por lo que el atacar o el odiar a creadores de contenido no tiene ningún sentido. Sé que yo en algunas ocasiones también he actuado de una manera que pude haber evitado y mejor quedarme callado, porque yo soy de los que normalmente intenta tragarse todo lo malo y seguir adelante, pero bueno, todos cometemos actos de los cuales nos podemos arrepentir y es algo que estoy seguro que ya nunca va a pasar más adelante, así que una disculpa a tanto usuarios como creadores que los haya hecho sentir mal en algún momento. Mander pregunta, si pudieras trabajar en una empresa de videojuegos, ¿cuál sería? Fácil y rápido, Mander, Nintendo. Pero esto cambiaría totalmente si la pregunta fuera si pudieras crear un videojuego, ¿cuál sería? Ahí sí, sin duda alguna, te dijera que agarraría al estudio que creó Cuphead para que junto a mis ideas creemos un Crash Bandicoot caricaturesco con la jugabilidad que caracteriza a Crash, sin duda alguna, Mander. Lionel Gamer pregunta, ¿qué opinas de la banda sonora de Crash Twin Signery? A ver, me parece la banda sonora más atrevida y distinta que han tenido los juegos de Crash Bandicoot, ¿eh? Y el resultado es una banda sonora con mucha personalidad que la verdad me encanta, eso sí, debo ser sincero y no creo que sea la mejor banda sonora en un juego de Crash Bandicoot, antes tengo la trilogía, Crash Team Racing o la excelente banda sonora de la venganza de Cortex, pero bueno, yo definiría a la banda sonora de Crash Twin Signery como una buena banda sonora, muy atrevida y con mucha personalidad, muy buena la verdad. Juan Andrés pregunta, ¿desde cuándo tu canal se enfocó en Crash Bandicoot? Uf, buena pregunta, pues mira, mi canal empezó a enfocarse yo creo que desde Crash Team Racing, cuando este juego empezó a tener buenos números en el canal, yo seguía subiendo otras cosas a la par que Crash Team Racing, pero este juego yo en la Play 1 no lo jugaba sabiendo todas las mecánicas que tenía el juego, o sea, lo jugaba de una manera más genérica, entonces yo al emocionarme con Mario Kart, cuando conozco que este juego es más profundo, es como que me enganché en cada vez ser mejor en el juego, porque para mí fue un wow, este es el mejor juego del mundo en cuanto a mis gustos, y pues fue ahí donde el canal empezó a agarrar un rumbo a subir más Crash Bandicoot que otras cosas, pero aún así, nunca he dejado de lado subir otro tipo de contenido, predomina Crash, pero si buscas bien vas a encontrar ahí otro tipo de contenido entre tanto Crash Bandicoot. El Signos de Interrogación pregunta, ¿te gustaría hacer un videojuego? La respuesta es un contundente, sí, de verdad, considero que tengo muy buenas ideas para crear un videojuego interesante y sobre todo muy divertido, tres doritos después se crea el peor videojuego de la historia superando a IT, no o sea, solo me faltan los billetes para contratar a un gran estudio de desarrollo y crear por lo menos un videojuego decente, pero bueno gente, espero este podcast les haya gustado, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!